Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo. Desde la Sala de Redacción de la Prensa de la África les presento las noticias más importantes de este viernes. Comenzamos. A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, el presidente de la República, Nayib Bukele, rechazó algunas reformas a la Constitución entregada por el equipo ad hoc, encabezado por el vicepresidente Félix Ulloa. El mandatario expresó que no propondrá reformas a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida, el matrimonio igualitario o a la eutanasia. De esta manera bloqueó las propuestas de la ley a las cuatro causales de despenalización del aborto, una de las leyes más restrictivas de toda América, así como el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto ocurre luego de que varias organizaciones, entre ellas grupos feministas y grupos LGBTI, o más, protestaron el 15 de septiembre en contra de Bukele por los retrasos que se han dado en materia de derechos humanos. Este viernes 17 de septiembre se realizó la audiencia inicial en contra del youtuber José Roberto Silva Rugamas por el delito de desacato en contra del exdiputado Jorge Chafik Handal. La acusación contra Silva surge después de que el 5 de marzo del 2020 el youtuber insultó en la vía pública al entonces diputado por el FMLN Chafik Handal y grabó lo sucedido. El youtuber tiene también abierto un segundo proceso en su contra por el delito de expresiones de violencia contra la mujer, difusión ilegal de información y comunicación en contra de la diputada Karina Sosa y de la candidata a diputada Daniela Genovés, ambas del FMLN. Juan Carlos García Alemán fue condenado a 50 años de prisión por el juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres tras ser encontrado culpable de matar a su compañera de vida y al hijo de ambos que ella llevaba en su vientre. El juzgado le impuso una pena de prisión de 40 años por el feminicidio y de 10 años por el aborto sin consentimiento, sumando un total de 50 años. Los hechos habían sucedido en San Juan Opico entre el 1 y el 12 de noviembre de 2019. Y la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Salud informó sobre 12 decesos por COVID-19 ocurridos el pasado jueves 16, entre ellos un paciente de sexo masculino del grupo etario de 0 a 10 años. Esta información fue corroborada la mañana de este viernes por el ministro de Salud Francisco Labri quien declaró que este es un recordatorio que las variantes del COVID-19 pueden llegar a generar afectaciones como miocarditis, shock, falla respiratoria aguda y síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico en grupos de bajo de los 18 años de edad. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!